... Querella de la Intendencia de Investigación de la Fiscalía tras contaminación del agua de Río Mapocho... ...que obligó a corte de agua potable en tres comunas de Santiago. Servicios había repuesto a más tardar la noche de hoy miércoles. Este martes se dio inicio al recorrido de la línea 3 del metro. Usuarios se mostraron conformes con las estaciones, la calidad de servicio y nuevos tiempos de traslado. Y tensión en Venezuela a solo horas de marcha nacional para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Líder opositor Juan Guaidó hizo el motivo llamado a manifestarse en las calles. ¿Qué tal? Un gusto como siempre. Bienvenidos a medianoche. Más de un millón de potenciales beneficiados se tiene en la nueva línea 3 del metro. Es un cambio de vida total sobre todo para los vecinos de la zona norte de Santiago... ...quienes podrán reducir su tiempo de viaje. Desde ahora, casi el 25% de los habitantes de la capital vive a menos de 5 minutos de una estación. Abrimos oficialmente... Los alcaldes de las seis comunas beneficiadas unidos para apretar el botón... ...que le cambia la vida a más de un millón de personas. Fueron siete años de construcción para llegar hasta este día... ...en que de manera simultánea, las 18 nuevas estaciones abrieron sus puertas. ¡Feliz! ¡Feliz con el metro! Muchos años de sufrir y de luchar. Y lo estamos sacando adelante. Yo creo que este hoy día es un día maravilloso para toda nuestra gente. Quilicura, Independencia y Conchalí reciben por primera vez al metro... ...completando así 26 comunas de la región metropolitana conectadas al subterráneo. Mejoran la libertad de localización. Uno puede instalarse, vivir donde quiera y tiene buena conectividad. Así que sigo con el mayor compromiso tratando de extender esta red de transporte público... ...de mucho mejor estándar que el que conocíamos en Santiago. Estamos muy bien posicionados, somos un referente mundial en materia de trenes urbanos, de metro... ...y eso nos tiene muy motivados y nos implica nuevos desafíos. Estaciones gigantes y más coloridas son el sello de la línea 3. Con 22 kilómetros de extensión, es además la primera vez en la historia de Chile... ...que se agregan tantos kilómetros de una sola vez. Cifras que entusiasmaron al mandatario y colocaron en aprietos al presidente del metro. Vamos a seguir creciendo. Vienen la línea 7, 8, 9 y 10. Y el presidente le puso la 10 a Luis, así que ahora tenemos otra. Más allá del humor, lo concreto es que en el 2022 se inaugurará la extensión a San Bernardo... ...y también a la plaza de Quilicura. Y hacia el año 2026 deberían entregarse las líneas 7, 8 y 9... ...que integrarán a comunas como Renca, La Pintana y Vitacura. Los vagones son 30 centímetros más anchos que los de la línea 1. Eso habla de un metro más cómodo que con 22 trenes circulará cada 4 minutos. Ojalá estos carros flamantes modernos del metro y esta nueva línea... ...no esté mañana llena de rayados o llena de atentados. Y le pido a nuestros compatriotas no solamente a no rayar, a no ensuciar, a no destruir... ...sino que también a castigar a aquellos que intentan hacerlo. La flamante línea 3 será utilizada a diario por 250.000 personas... ...y en 5 años más conectará también con los trenes de ferrocarriles. Nos gusta mucho porque la línea que estamos avanzando hacia Batuco-Tiltil... ...interconecta con la línea 3, interconecta con la línea 5 y con la línea 7... ...y hace que la ciudad sea mucho más integrada. Es el inicio de una nueva vida para estos chilenos postergados... ...que desde ahora se suben al vagón de la modernidad. Un sorpresivo corte de suministro de agua potable para tres comunas del sector oriente... ...de la capital se anunció durante la tarde. La medida podría extenderse por más de 24 horas. El porqué de todo esto se lo preguntamos a Joaquín Aravena. ¿Cómo te va, Felipe? Muy buenas noches. Así es, una noticia que nos sorprendió durante horas de esta tarde... ...y en especial a los habitantes de las comunas de Loarnechea, Vitacura... ...las condes con este corte de emergencia anunciado por Aguas Cordillera... ...durante la tarde, pasadas las 15 horas se vino a saber esta situación... ...y que finalmente respondía a una sustancia extraña. Fue lo primero que se habló y que se dio a conocer por parte de Aguas Cordillera... ...que se había encontrado en un sector del río Mapocho... ...que abastece justamente la planta de producción de agua potable... ...que mantiene ahí Aguas Cordillera justamente para las tres comunas... ...que le señalábamos en Loarnechea, Vitacura y las condes. Con el paso de los minutos se logró saber algunos antecedentes... ...una sustancia espumosa que se había detectado en las aguas mediante los sensores... ...que son aplicados periódicamente para detectar algún tipo de anomalía... ...o contaminación en las aguas. Luego se habló de sulfato, incluso de detergente también por parte de la intendenta metropolitana. Y ahí se está básicamente, porque se está investigando. Aquí se realizó una denuncia ante el Ministerio Público, ante la Policía de Investigaciones... ...para que de esta forma se investigue toda esta situación. Lo cierto es que lo más inmediato en ese minuto fue anunciar este corte. Se dijo en ese minuto que el agua que ya estaba disponible en la planta... ...estaba en buenas condiciones para el consumo humano. Por lo tanto, en ese sentido no había ningún problema. Pero que sí, esta iba a ir bajando en su nivel paulatinamente. Y ya entre las 21 a 22 horas eso se hizo latente. De acuerdo a lo que nosotros pudimos ver y conversar también con los propios vecinos... ...de las comunas afectadas. Una situación entonces que se anunció ya oficialmente a las 16 horas. Y por supuesto revolucionó todo el ambiente de las personas que viven en las comunas... ...de Lovanechea, Las Condes y Vitacura. Y por supuesto movilizó a las autoridades hasta la planta que está ubicada ahí... ...en el sector de San Enrique, en la comuna de Lovanechea. Pasemos a ver lo que recogimos justamente en ese punto, en horas de esta tarde... ...ahí en el sector oriente de la capital, a raíz de este corte de emergencia... ...que fue anunciado por Aguas Cordilleras. Hemos podido hacer maniobras complejas, que es traer agua desde el río Maipo... ...por más de 25 kilómetros, para poder mantener el servicio a 140.000 clientes... ...de estos 180.000. De esta manera, solo 40.000 clientes, que por supuesto que es una cantidad de clientes importante... ...pero una parte de los clientes abastecidos por Aguas Cordilleras... ...se van a ver afectados por este corte, que ya se está empezando a sentir... ...en algunas de las partes de las comunas de Las Condes, Lovanechea... ...y en forma marginal, Vitacura, y 300 clientes afectados también dentro de la comuna de Vitacura. Nuestra preocupación hoy en día, en este momento, es ver que efectivamente... ...nada del contaminante haya entrado en la red de agua potable... ...de forma tal que afecte lo menos posible a los vecinos. Segundo, que el sistema de distribución alternativo esté en este momento desplegándose... ...para que cuando las personas requieran agua, puedan ir a buscarlo a unos estanques estacionarios... ...que estén cerca de sus viviendas, que están en muy buenas condiciones y eso es agua potable. Y tercero, tenemos que también ver la rápida restitución del servicio. No conocemos el origen del problema, estamos investigando y vamos a hacer valer... ...las responsabilidades a quien corresponda, una vez que tengamos claro el origen del problema. Así es, pasamos a ver ahora el mapa de la zona afectada, la zona en cuestión del sector oriente... ...de la región metropolitana, como una de Lovanechea, Vitacura... ...las condes que a esta hora de la noche están sin suministro de agua potable. Lo escuchábamos en la voz del ministro de Obras Públicas, quien también señalaba... ...que se habían dispuesto de estos estanques por parte de Aguas Cordillera... ...en distintos puntos de estas tres comunas, incluso algunos municipios también sumaron otros más. Pero también en los propios supermercados, en el comercio, se vio un incremento... ...en la compra de agua envasada, de agua mineral, en este caso sin gas... ...para ser utilizada también en los quehaceres básicos de cada vivienda, de cada familia. 40.000 clientes afectados, entonces, a raíz de este corte de emergencia... ...que ya está siendo investigado, como decíamos, fue denunciado por Aguas Cordillera... ...ante la Brigada de Delitos Medio Ambientales de la Policía de Investigaciones... ...acá en Santiago, por supuesto, se instruyeron todos los peritajes habidos y por haber... ...por parte del Ministerio Público, la Fiscalía Oriente, el fiscal Ernesto Navarro... ...de Flagrancia también, se constituyó en dicho punto ahí en esta planta productora de agua potable... ...que ha sido afectada en el sector de San Enrique, y por supuesto, ya se está indagando... ...se comenzó a trabajar hoy día mismo en el sector del río Mapocho... ...donde se detectó esta anomalía, esta sustancia extraña en la cual se habló, sulfato... ...ya hemos dicho, también algo de detergente, espuma, que está siendo investigada... ...y por supuesto, se está analizando mucho más cordillera arriba en el sector... ...también de otros ríos, que conectan posteriormente con el río Mapocho... ...pasamos a escuchar lo que nos dijo en la arista más policial, de la arista más judicial... ...también respecto a este caso, algunas de las autoridades que hablaron durante esta tarde. Las penas no son altas y están establecidas en la ley... ...el hecho que puede causar esta gravedad, tenemos que analizarlo, depende de la investigación... ...que en este instante se ha comenzado, y por lo tanto vamos viendo si hay responsables... ...si hay un delito, eso es materia de esta investigación. La Policía de Investigaciones de Chile recibió un comunicado respecto a... ...envertimiento de alguna sustancia al río Mapocho. Con esos antecedentes, en la tarde de hoy, la Policía de Investigaciones explicó... ...todo su personal humano y técnico, para esclarecer las causas que llevaron, digamos... ...a este vertimiento, o descartarlo. Tenemos que hacer una toma de muestra, y en forma científica, aclarar de qué temas se trata en particular. Nosotros como Intendencia de la Región Metropolitana ya hemos presentado una querella... ...por un atentado a la salud pública, para poder castigar, obviamente, a los responsables... ...de haber vertido una sustancia ilegal en el río, que nos está generando... ...esta problemática, obviamente, y este perjuicio a los habitantes de las Condes Vitacura y Barnechea. Bien, finalmente, Aguas Cordillera, a través de su cuenta de Twitter, ha anunciado que... ...como máximo se extendería la reposición del suministro de agua potable... ...en las comunas de Lobarnetchea, Vitacura y Las Condes, hasta las 20 horas del día miércoles. Por supuesto, Felipe, nosotros seguimos monitoreando esta situación en el sector oriente... ...que ha marcado la pauta noticiosa durante todo este día martes por la tarde. Sí, pues poco más de 24 horas sin suministro de agua potable. Así que una situación, por cierto, a tener cuidado ahí para las familias de ese sector. Joaquín, muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Impacto e indignación provocó la violenta agresión de una madre a su pequeño hijo en Valparaíso. Instituciones de protección infantil le están investigando lo ocurrido. Mientras tanto, la madre del menor se fue de su casa tras recibir amenazas de vecinos. Esa es la brutal golpiza de una madre a su hijo de 5 años. Puñetazos y samarreos que quedaron registrados en video, grabado por la mujer al interior de su casa en San Roque Valparaíso. Una agresión que fue subida a internet y que rápidamente generó la indignación de los vecinos. ¡Vamos! 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 Incluso causaron daños en su hogara. Es horrible, por fome, por el niñito, aparte por el papá, por un hombre Lo trataba súper bien, yo casi que llegaba a la casa y le pegaba Así reaccionar de esa forma con un niño, no Yo también soy mamá, yo nunca voy a hacer lo mismo que ella Problema yo creo que debe tener ella entre familia, dentro de su hogar Todos tenemos manera de castigar a nuestros hijos, pero de que ella lo haya grabado, ella misma Una agresión que pese a la violencia no fue denunciada por familiares ni vecinos Pero sí por un carabinero que vio las imágenes en redes sociales El cabo que estaba a cargo del servicio, llama por teléfono a la jueza de familia Que le instruye que debía retirar al menor de inmediato de la casa y entregárselo a los abuelos paternos Y efectuar una denuncia por la agresión o la vulneración de derechos de la que sufrió el menor Las autoridades ya están tomando medidas El niño está bajo los cuidados de sus abuelos Entendible la reacción de los vecinos, pero no es la fórmula, acá la denuncia Lo que corresponde es justamente que esta persona sea denunciada Acá hay un delito que podría constituirse un delito de maltrato Que está contenido en nuestro código penal Nos querellamos contra quien resulta responsable Y en particular esta mujer En favor del niño por la grave vulneración de derechos Impactante registro que tuvo consecuencias Mientras organismos de protección infantil investigan La mujer del video se fue de su casa tras recibir amenazas Bien, vamos con una información ocurrida hace minutos Un joven falleció luego de ser víctima del robo de su vehículo en la estación central Tenemos más detalles de esta información con Héctor Safia Así es Felipe, es una lamentable y grave situación que se genera acá en la Villa Portales En la comuna de la estación central Donde cerca de las once y media de la noche Un joven de 22 años llegaba a su domicilio A bordo de su vehículo cuando es violentamente interceptado Por un grupo de sujetos que no se ha determinado su cantidad Pero lo que sí, por supuesto, es su actuar violento y desmedido Respecto de lo que es su intención de robarle el vehículo Esta situación se genera acá en calle central Como lo decíamos en Villa Portales En la comuna de estación central Muy cerca de lo que es la, digamos, la parte trasera de la Universidad de Santiago Para ubicar más o menos este lugar en la Villa Portales Y es donde precisamente llegan a este lugar Estos sujetos que abordan violentamente Realizan disparos al aire Y lamentablemente también cuando este joven ya comienza a bajar del vehículo A razón de la intimidación y amedrentamiento de la que estaba siendo víctima Uno de estos sujetos le propina un disparo en el abdomen El que lo dejó gravemente herido acá en el lugar Y posteriormente familiares lo trasladan de urgencia Al sector de la posta 13 del hospital San Juan de Dios Donde lamentablemente a los pocos minutos falleció Es una situación, como lo decíamos, grave, muy delicada Que se genera de manera violenta acá en Villa Portales En la comuna de estación central Conmoción en este barrio donde precisamente este joven era muy conocido Entre sus amigos, entre sus familiares Y que en estos momentos se están desarrollando una velatón Precisamente en memoria de este joven que pierde la vida Víctima de la delincuencia Producto de lo que es este robo violento A disparos para poder robarle su vehículo En estos momentos, por supuesto, son intensamente buscados Los autores de este crimen Que huyen en dos vehículos Tanto el vehículo en el que llegaron a interceptar a este joven Como el vehículo que logran robarle Y es una investigación que dentro de los próximos minutos Ya comenzará a adoptar la policía de investigaciones A través de la brigada de homicidios El sector donde se produce este hecho Está resguardado por carabineros Pero por supuesto se mantiene gran cantidad de vecinos Y amigos que han estado acompañando estos momentos De profundo dolor Producto de lo que es este violento hecho De delincuencia que se produce acá En Villa Portales, en la estación central Con la muerte de este joven de 22 años Cuando le roban su vehículo acá Cerca de las 11 y media de la noche, Felipe Situación de la que tenemos muy pendiente durante la madrugada Y tendremos más informaciones en 24horas.cl Muchas gracias, Héctor Saffir Un camión El chofer logró salir por sus propios medios e ileso La empresa inició una investigación Para aclarar las causas de esta situación Que ya fue informado a las autoridades respectivas En un comunicado, la administración reiteró su compromiso Con la seguridad de sus trabajadores e instalaciones El gobierno llamó al diálogo a los involucrados en el conflicto Por la llamada ley de la jibia Tras reunirse con artesanales e industriales El subsanitario de pesca también tuvo un encuentro Con los cerqueros del Bío Bío Un nuevo actor en este conflicto Trece días de movilizaciones artesanales e industriales En conflicto por la captura de la jibia Dos actores que protagonizaron diversas escenas Previo a la entrada de otro sector pesquero Nosotros los cerqueros no queremos la jibia como pesca objetivo No queremos salir a pescar jibia con cerco para hacer la harina Eso jamás Porque no se puede tampoco La ley no lo permite Los cerqueros fueron incluidos como arte de captura En el veto que el gobierno anunció Para el proyecto aprobado en el Congreso Estaban de acuerdo, pero no con el 100% En el momento aseguran que para ellos la jibia no es un objetivo Un recurso que sin embargo aparece como fauna acompañante Cuando pescan otras especies La nueva normativa implicaría altas multas En este caso es lo que buscan evitar De fauna acompañante es que tú sacas 50 toneladas de sardina Y aparecen 5 jibias al medio Porque la jibia va a tratar de comerse la sardina Bueno, esa jibia como tú la sacas con cerco Significaría que estás cumpliendo Cometiendo una falta contra la nueva ley Y significaría una multa de 24 millones Por lo tanto nosotros no podríamos operar Se reunieron con el subsecretario de pesca Luego fue el turno una vez más De los trabajadores del sector industrial Su postura es rechazar el veto Piden un nuevo proyecto La posibilidad de superar esto A través de la sustitución de este Por un proyecto que consensúe el bien común de todos los bastores Tanto cerqueros como industriales Apuntan a quienes impulsaron el proyecto En especial al diputado Daniel Núñez Del partido comunista El mismo congresista fue quien anunció Que el gobierno no ingresaría el veto Tal como lo pedían los artesanales Nosotros estuvimos ayer con Talcahuano Definiendo la postura Y me dijo que el subsecretario le comunicó Hoy día en la mañana Que el gobierno renuncia a ejercer el veto En la pesca de la jibia Un anuncio no oficial hasta ahora A través de un comunicado El Ministerio de Economía Confirmó la instalación de una mesa de diálogo Para este miércoles A la que fueron convocados distintos actores Entre ellos los pescadores de jibia artesanales Estamos esperando que el gobierno Creemos en nuestro presidente De que por fin va a ser una ley Para acorde a la pesca artesanal Nosotros confiamos obviamente En que esa generosidad Esa apertura En definitiva Esa amplitud de mira Persevere Mesa de diálogo En la fecha límite Para que el veto Sea ingresado al Congreso De concretarse Los artesanales Ya advirtieron Saldrán de inmediato A la calle Internacional Y a solo horas De la marcha opositora Organizada por la oposición Decenas de protestas Se registraron en Venezuela Contra el régimen de Nicolás Maduro Tras la detención De los 27 soldados Que intentaron rebelarse Contra el régimen De Nicolás Maduro En las últimas horas En Venezuela Se han registrado Una serie de protestas Ciudadanas Es el ambiente previo A la gran marcha opositora Convocada por Juan Guaidó Para este miércoles Y cuyo objetivo Es exigir al líder venezolano Un gobierno de transición Y elecciones Para intentar hacer frente A la profunda crisis Que envuelve al país Maduro por tener La banda es presidente Maduro por tener Los símbolos del poder Es mandatario Lo que da eso Es el voto Es la gente Es la calle Es la fuerza Es el reconocimiento Y el amor De nuestra gente Y nosotros Lo estamos asumiendo Con fuerza Y para adelante No tengan duda La asamblea nacional Nombró a su propio Representante Ante la organización De estados americanos Para coordinar Con la comunidad internacional La recuperación De la democracia En momentos En que intentan Arrebatar Las funciones Del poder ejecutivo Nicolás Maduro Cuya presidencia Está siendo cuestionada Tanto dentro Como fuera del país El vicepresidente De Estados Unidos Mike Pence Envió un mensaje De apoyo Para el pueblo venezolano Tras las palabras de Pence El ministro de comunicaciones De Venezuela Jorge Rodríguez Acusó a Estados Unidos De promover actos De violencia En la manifestación Opositora Para desestabilizar Al gobierno de Maduro Mientras que la vicepresidenta De Venezuela Delcy Rodríguez Indicó que Pence Amó abiertamente A un golpe de estado El presidente de Bolivia Evo Morales Dio este martes El discurso anual Del día del estado Plurinacional Donde aseguró Que la demanda marítima De Bolivia Está más vigente Que nunca A casi cuatro meses Del fallo De la corte internacional De la Haya El discurso De Morales Que además Conmemora 13 años Desde que el antiguo Dirigente indígena Asumiera el poder En su país Estuvo marcado Por los buenos resultados Económicos Que ha registrado Bolivia Durante su mandato Y también Un pequeño espacio Para referirse A la demanda marítima De Bolivia El mandatario Declaró que Haber acudido Al tribunal internacional De los Países Bajos Marcó una nueva relación Entre Bolivia y Chile En que se debe Explorar soluciones A pesar del fallo Adverso En la corte de la Haya El 1 de octubre De 2018 Que dictaminó Que chileno Tenía obligación De negociar Una salida Al mar Para Bolivia Al respecto Hubo reacción Desde la Cancillería Chilena Cero de tolerancia A la corrupción Hermanas y hermanos Por todo ello El pueblo boliviano Debe tener plena certeza De nuestra demanda De un acceso soberano Al mar Está más vigente Que nunca Yo le recomendaría Al presidente Evo Morales Que leyera El fallo De la corte internacional De justicia Antes de Opinar Sobre esta situación De vuelta a nuestro país Por 117 votos A favor Y uno en contra La Cámara de Diputados Despachó con modificaciones El proyecto Que complementa La ley Sobre trasplante Y donación Y donación de órganos La iniciativa Busca promover La donación De órganos Y que las familias No puedan cambiar La voluntad expresada En vida Por sus seres queridos Lo que podría aumentar De forma significativa La cifra de donantes Además establece Que aquellos Que figuren como No donantes Tendrán plazo De un año Para ratificar Su condición Y serán notificados Mediante carta certificada Del registro civil De no hacerlo Pasarán automáticamente A ser donantes Universales Para todos los efectos Legales En Chile Actualmente Hay 4 millones De personas Que están En esta condición El proyecto Ahora pasará A discusión En el Senado Para cumplir Con su tercer Trámite Constitucional Es razonable Porque el país Está en condiciones Hoy de exigir Que haya disponibilidad De órganos Sobre la base De que la ley Mejore Y en esto La recalificación Es un paso adelante Porque hay mucha gente Que ignoraba Que estaba incluso En ese registro De no donantes Lo que hacemos Que este registro De no donantes De 4 millones Tengan un año Para ratificar Esa condición Si no pasan A ser automáticamente Como donantes Esperamos que En el día de mañana Cuando esto se Discuta En el Senado Logremos terminar Este periodo legislativo Diciéndole a todo Chile Que en conjunto El Ejecutivo Con el Parlamento Ha escuchado La voz De todos aquellos Que esperan Con esperanza Poder tener un órgano Un 57% De las mujeres Cree que la violencia En su contra Ha aumentado Una situación Que preocupa A los diputados Quienes por unanimidad Aprobaron el proyecto De ley Que tipifica El feminicidio Y los maltratos En el problema La alegría Y también La satisfacción A la vez Por unanimidad El proyecto De ley Que busca Establecer El derecho De las mujeres A una vida Libre de violencia Fue aprobado Son grandes pasos Y la verdad Que yo creo Que como mujeres Yo lo digo Ahora transversalmente Y también A los hombres Agradecerles Porque hay muchos Hombres que también Están en esta lucha Creo que es una Gran noticia Para el país Respirar Y sacar la voz Y hay varios tipos De violencia Yo acabo De venir De salir De un Totus Y una niña Iba llorando Porque el polole La estaba Castigando Porque se había Tomado una cerveza El proyecto Propone aplicar Sanciones a violencia En el pololeo Extendiendo el delito De femicidio A este tipo De relaciones Entre otras facultades El instituto Igualdad En su último estudio Grafica la realidad De la mujer En discriminación Y violencia Una radiografía Que muestra Que en estos temas Hay mucho que decir Si algo conquistó El movimiento feminista Las mujeres En la calle En las universidades Fue haber instalado En la opinión pública La relevancia De las situaciones De desmedro De las mujeres El 57% De los encuestados Afirmó que la violencia Y discriminación A la mujer Ha aumentado Preocupa mucho Todos los femicidios Que han habido este año Recién empezando El mayor campo De discriminación Las mujeres Lo sienten Especialmente En los salarios En sus sueldos Y en el trabajo En la página web Del Instituto Igualdad Está todo el estudio Radiografías Y avances Ahora a la espera De que el proyecto De ley De derecho De las mujeres A una vida Libre de violencia Avance Su segundo trámite Legislativo Es en la Comisión Mujer Del Senado A esta hora Tenemos una temperatura De 17,9 grados Hoy miércoles Para Santiago Se espera Cielo parcial Con una máxima De 33 grados Ovalle Tendrá Cielo despejado Y una máxima De 29 Como siempre Muchas gracias Por la sintonía Seguimos inmediatamente Durante toda la madrugada En Canal 24 Hores 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 Hores